que hoy se llama websectomía. Tenemos enfrente de nosotros Google Chrome abierto en una página cualquiera que anuncia a su tienda online el futuro de su negocio. Genial. Tenemos una página web y vamos a indagar qué pasa aquí, este color rojo de dónde sale, de dónde sale esto, todo esto y de hecho esa página web pues no es así. Yo estuve haciendo algunas pruebas y en realidad esta página web es así. Como puedes ver aquí tengo abierto lo que son las herramientas de desarrollador que están en este lado y pues si les doy control shift y en este caso se estarían cerrando y veríamos como normalmente se ve nuestro navegador. Para hacer eso como te mencionaba es con control shift y nos van a salir esas herramientas. Primero aquí tenemos varias pestañas que tienes que dominar, esto es para inspeccionar tus elementos del DOM. El DOM es el document object model en donde cada uno de estos es un nodo, así se conoce como un nodo y aquí puedes ver al lado derecho cómo se quiere, cómo se va pasando entre cada uno de los elementos. Donde ahí tienes un LI, todos esos son etiquetas HTML. Entonces ya ves, elemento número uno HTML, el cual es un lenguaje marcado de hipertexto y no debes de confundirlo con un lenguaje de programación porque sencillamente lo que te permite es traer elementos a pantalla. Es importantísimo y tiene montones de usos de aplicaciones y las API de html5 son geniales y jamás podríamos menospreciar html y es vital conocer esto. Por ejemplo aquí tienes etiquetas DIP por todo este. Vamos a analizar, vamos a hacer control U para ver el código fuente en sí y analizar lo que es el hipertexto. El hipertexto son todos estos vínculos que te permite traer información a tu documento, a tu proyecto. Por ejemplo, aquí tienes el favicon, el cual estás ocupando para mostrarlo aquí. Aquí tienes la hoja de estilo. El código en cascada que utiliza, eso se llama, viene del inglés que se llama Cascade Steel Sheet y creo que dije una mala palabra ahí, pero este sería así el código. Es un poco atemorizante cuando lo ves así, pero en realidad el código CSS, bueno te presento una herramienta que se llama editor de texto Sublime 3 y puedes descargártelo en línea, búscalo en Google. Si lo quieres utilizar, simplemente lo descargas y lo descargas como en cualquier otro programa. En este caso vamos a cerrar esto. Yo tengo ese mismo documento aquí. Cuando una vez que lo copias, puedes traerte, por ejemplo, una vez que copiamos esto, con control A lo elegimos todo, con control C lo copiamos y lo traemos. En este caso lo traería y lo pegaría aquí. Ya lo tengo, por eso no lo voy a pegar, pero puedes ver que están todas las cosas enlazadas aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para quién es? ¿Por qué? Por ejemplo, podemos abrir otra ventana de nuestro navegador. Y eso es hypertexto trabajando, o sea, vínculos de hipertexto trabajando. Que están aquí. Y es lo mismo de tu hoja de cascada, de tu hoja de estilos, como esto que es el encargado JavaScript. Esto es un script de JavaScript, que sí es un lenguaje de programación. Ah, por cierto, he visto que en los videos no aparece mi click. El programa con el que grabo pantalla no aparece. Pero aquí te lo marco. Este es un lenguaje de programación que se llama JavaScript, que permite realización de interacción con el Document Object Manager. Módulo, como te dije, perdón. Este, para traer valores o para mover cajas o para, por ejemplo, es lo que te permite, en este momento, volver arriba si tocas aquí. Eso es JavaScript trabajando. Y su código también lo puedes observar, porque, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar también la del código CSS. Ya viste un poco de código CSS. El HTML lo vamos a dejar abierto. Vamos a cerrar el fábico. Y vamos a fijarnos en cuánto tiempo llevamos, para no hacer el video muy largo. Tenemos que hablar sobre el JavaScript. Y lo último que quiero explicarte, porque ya tenemos un componente, sería HTML. HTML, otro componente de la isectomía, de la websectomía, sería la hoja cascada, los estilos de hoja, de cascada, de steel sheet, a de otro sería JavaScript, en cuyo código, pues, estamos observando aquí en pantalla. Y esto sí ya es un lenguaje de programación, que permite interactuar con variables. En este caso, yo lo tengo aquí, ya descomprimido. Cuando la gente lo sube, tiende a hacerlo comprimido y para que sea más difícil a la gente leer el código en línea. Este sería el código, vamos a verlo en línea continua. Y vamos, gracias a un plugin que se llama JSFormat, a desminificarlo. Y ahí está, esto sería todo por el programa de hoy. Ya sabes, una web se compone de HTML, CSS y JavaScript. Y además, pues, un lenguaje de programación para el servidor, porque en este caso hemos analizado solamente la parte front-end. Muchas gracias, este ha sido todo el tutorial del día de hoy. Muchas gracias.